A través de redes sociales hasta sus propios seguidores se los dicen. La familia Rubín de Garreta de plano no aprende la lección. Al parecer esta familia sigue presumiendo su vida de excesos, lujos y excentricidades a pesar de que ellos han vivido momentos muy delicados. Y es que ahora los internautas están señalando a Mia Rubín, la más pequeña de la familia, por haber subido una fotografía con unos tenis cuyo valor ronda los 13.000 pesos. Pero ok, 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 cualquiera puede utilizar lo que se le venga en gana. Y pueden utilizar su dinero en cualquier cosa que se les plazca. Pero en el caso de Mia Rubín, ella no ha generado ni un solo centavo. En su incipiente carrera artística, Mia subió una pequeña sesión de fotos a sus redes sociales, donde se destacan este par de tenis de la marca Gucci, que tienen un valor cercano a los 13.300 pesos. ¿Cómo sabemos esta información? Porque así como tú y como yo, podemos meternos a su página de internet y ver el costo. Ya que los podamos comprar es una cosa bien diferente. Estos tenis multicolor son de colección. Y de hecho, grandes personalidades de la farándula internacional los tienen. Pero a diferencia de la pequeña Mia Rubín, estas personalidades han logrado gran fama y mucha fortuna. Al parecer, Mia está siguiendo el claro ejemplo de su madre, Andrea Legarreta. Hace poco, ella mostró unas sandalias con un valor de 11.000 pesos, al igual que unos tenis de la misma marca Gucci, valorados en 17.000 pesos. ¿Tú qué harías con ese dinero? ¿Te comprabas estos tenis o comprabas otra cosa? Parece ser que Andrea Legarreta le inculcó a sus hijas el gusto por el calzado tan costoso. Vale la pena mencionar que Mia Rubín apenas y se está abriendo paso en el mundo de la música. Y es gracias a su padre Eric Rubín, la menor de la dinastía, ni siquiera tiene un disco a la venta en el mercado. Pero esto parece que a Andrea le importa un cacahuate, pues ella, a comparación de sus hijas, gana una millonada en Televisa. Por eso no escatima en consentir a los suyos, para que anden mostrando en redes sociales estos costosísimos regalos, que ella les anda dando todo el tiempo. El andar mostrando estos costosos objetos en redes sociales es bastante delicado. Pero aún así, a la familia le encanta andar de farolillos. Ellos no tienen moderación, ni aunque hayan pasado recientemente. El percance que tuvieron estando en una de las calles de Polanco, cuando una banda de hombres tomaron sus cosas por sorpresa. En esa ocasión estaban Eric y una de sus hijas. Ellos andaban paseando en su lujosísimo carísimo de París, Automobile Porch, cuando de repente llega una banda de hombres y los despojan de sus pertenencias, incluyendo un reloj, que casi rebasaba el millón de pesos. Estos hechos acaban de suceder hace menos de medio año, pero la familia de plano no aprende. Ellos siguen haciendo alarde de sus pertenencias tan caras, justo como nos lo acaba de demostrar la pequeña mía. Ellos de plano están haciendo oídos sordos a la situación actual, que se vive en muchísimas partes de México, donde todos los días personas privan de sus objetos, a hombres y mujeres inocentes trabajadores. Pero parece ser que esta familia está dispuesta a jugarse la vida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.